Los coordinadores de los grupos legislativos de Morena, Partido Verde y PT refrendaron el compromiso de derogar el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para armonizar dicha ley con la reforma constitucional que prohíbe la condonación de impuestos. En conferencia de prensa dieron a conocer que, a través del diálogo, la unidad y el trabajo conjunto de las diputadas y diputados que conforman este bloque legislativo, se buscará derogar el transitorio que ha generado inconformidad en diversos sectores de la sociedad. La diputada Reina Durán aseguró que, ante todo, debe prevalecer el bienestar del pueblo. De ahí la determinación de los grupos legislativos de promover una iniciativa para armonizar la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo con la reforma constitucional federal que prohíbe condonar impuestos. Reina Durán